Música Ahí están las vías Están todos por ahí Y llegan hasta allá amigo Bueno ahí tenemos a Andrés preparándose para subir Ya subí a la primera reunión Y bueno, nada Ahora a darle segurillo a Andrés Acá llegamos con Andrés a la primera reunión los dos Una pegada ¿no? Esta vez que no está mojado Si, si Si Bueno, aquí voy a subir Todo eso Azómate Listo Listo Bien Segunda reunión Acá estamos, esta es un poco más incómoda que la anterior Esta tengo que estar colgado La otra era un bancolcito que era Disney al lado de esto Esta no fue tan brava Pero tampoco te voy a decir que Era una pelotodes ¿no? Allá está Andrés preparando los últimos detalles para volver a subir Por acá tenemos el paisaje que cada vez se va haciendo más alto ¿no? Ahí estamos con Andrés ¿Qué opinás de la segunda? Sí, estamos pasando como el orto te digo 150 metros de altura No sé, 150 pero 120 Pero 40, 50 Va Así que Tranqui 120 Nos queda Solamente todo eso Se va Mirá 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 pajoa No, viejo Cálate Cállate Cagón Sí Strimo 2 Stramo 2 Tercer reunión Acá andamos Esta es un poco más cómoda que la anterior, igual sigue sin ser la otra, la primera que era un balcón, que era Disney, acá viene Andréx, ahí lo podemos ver, y bueno, llegamos hasta acá y después nos toca el paso final, que sería para allá, bueno. Hemos llegado a la tercera reunión, hola, mandame una musa, estoy acá en la piedra, una musa y una porción, si, no se te vayan a volcar la aceituna subiendo, te pido por favor, me gusta que la aceituna esté siempre arriba de la pisa, no al costado, muy bien, hemos subido todo aquello, un estimativo de 70 metros, llega el punto que no se nota, estamos en la loma del orto, hemos subido toda aquella barbaridad, y todavía nos falta por subir, algo alternativo a todo aquello. Bien, finalmente, en la cumbre del último largo del multilargo. Andrés no deja de trabajar ni en las cumbres, último tramo para terminar la vía y el guacho se pone a hablar con altavoz con el cliente, mira qué lindo, eso te da confianza. Y por fin, por fin, por fin, por fin llegamos a la cumbre del multilargo de la mancha antitetánica, y ahora, a bajarlo apelando, le va a entrar metrita para abajo. ¿Cómo la contás? Muy bueno, muy buena experiencia. Se quedó sin palabras Andrés. Estoy emocionada. Bajamos ahora atlapelando con la lengua de Andrés. Bueno. Aprovechá la vista, loco, un segundín. ¿Cómo la ves? Acá, con problemas de vértigo, no se puede venir, ¿eh? No estás. Gracias. 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 Gracias.